Skynovianos y ciudadanos de la galaxia, bienvenidos al canon de noviembre de 2019. ¡Comencemos! Jedi Fallen Order Jedi Fallen Order ha sido un juego que he disfrutado bastante. Incluso aún me falta encontrar más secretos en los planetas. En general, la historia trata del tema de aceptar que el pasado no se puede cambiar, pero el futuro sí. Cal Kestis acepta que la muerte de su maestro no fue culpa suya y que tiene que seguir adelante para intentar reconstruir la Orden Jedi. Aunque al final vemos que destruye la lista de los niños sensibles a la fuerza para que no caiga en manos del imperio y deja el destino de estos niños en manos de la fuerza. Al fin se supo que la segunda hermana era la aprendiz de Ciri Yunda, Trilla Suduri, que se convirtió en inquisidora al ser traicionada por su maestra durante la tortura. Aún así, las dos aceptaron sus errores y aunque Trilla no pudo sobrevivir, Ciri no volvió a sucumbir al lado oscuro. Algo que me sorprendió y me intrigó mucho fue que la hermana de la noche, Merrin, se uniera al equipo de la Mantis. Desde Gris hasta BD1, creo que han sido todos unos grandes personajes que siempre les tendré cariño. Y tengo mucha emoción de seguir sus aventuras en cualquier medio, novela, cómics o segunda parte. Que esa es otra cosa. Prefiero que saquen una secuela para que nos expliquen la ausencia de Cal durante y después de la trilogía original y no en un DLC que sería algo más corto. En cuanto a la raza de los Cepho, creía que tendrían más peso en la historia de Star Wars. Se sabe que es una especie muy antigua que dominaba la fuerza y llegaron a viajar a Dadomir y Kaishik. Yo esperaba que nos dijeran que fueron los que enseñaron a usar la fuerza o explicarles que es la fuerza a estos dos planetas. En el caso de Kaishik, pudieron haber tenido algo que ver con el origen del árbol de la vida. Y en Dadomir, que es donde un Cepho sucumbía al lado oscuro, pudo haber enseñado a las hermanas de la noche la magia oscura. En cuanto a la mecánica del juego, es verdad que puedes tener problemas escalando o se llega a congelar la imagen cuando se está cargando el mapa. Pero si te gustan los puzles, explorar y combates que tienes que pensar, seguramente te gustará este juego. Resistance Reborn Ahora mismo me encuentro leyendo el renacer de la Resistencia en mis tiempos libres. Tengo que decir que es uno de los libros que más estoy disfrutando y podría llegar a ser uno de mis favoritos. Se nota que Rebecca Ronhorse ha estado estudiando mucho porque hay muchísimas referencias a los cómics, libros y series de Star Wars. Después de la batalla de Krait, Leigh intenta reconstruir la Resistencia. Pero no solo necesita soldados, necesita líderes que le ayuden a pensar una estrategia para derrotar a la Primera Orden. Como se ve en la portada, uno de ellos es Wed Chantilles, uno de mis pilotos favoritos desde que era pequeño. Hay muchos personajes que reconocerías si has leído las novelas de Claudia Gray, los cómics de Poe Dameron y hasta jugado a la campaña de Battlefront 2 y Jedi Fallen Order. Sin duda, es una novela que os recomiendo leer. Star Wars Todo el grupo en sus respectivos planetas se ponen de acuerdo de poner en marcha un plan para acabar con los Imperiales y Vader. Con la ayuda de Warba, Lou consigue salvar a los rebeldes para poder partir hacia K-43 donde C-3PO les explica a los Kraken que su planeta está en peligro por las bombas que instalaron. Con un impulso electromagnético, la especie rocosa logra desactivarlas llegando a afectar a Vader y justamente a la nave de Lou cuando estaba a punto de aterrizar, cayendo justo enfrente de Lord Seed. A Han se le ocurre dejar que los Imperiales escuchen una conversación falsa donde menciona que la base rebelde se encuentra en K-43. Vader está a punto de atacar a Lou cuando llega Chewbacca al rescate. Tienen una pequeña pelea pero aunque Vader no esté en perfectas condiciones, Chewie no logra derrotarlo, así que coge a Luke para escapar de los Imperiales para luego ser ayudados por Han y Leia. Entre todos vuelven a intentar acabar con Vader, pero es en vano. Estando débil, Vader usa su transporte imperial para recuperar la energía para su cuerpo robótico, haciendo que se vuelvan a activar las bombas. Ahora no queda más remedio que escapar. Los Kraken ayudan a los rebeldes a subir al halcón, pero Luke corre a su nave donde aún se encuentra R-2. Vader lo vio venir, pero por suerte la destrucción del planeta ayuda a Luke a poder escapar con la nave. Ahora una de las sorpresas del planeta es que en su interior estaba la abuela gigante de los Kraken. Con su ayuda logran derrotar a los Imperiales y también contra la amenaza de Lance Carpo. Con esto una vez más los rebeldes escapan de las manos de Vader. Me gustó que ese 3PO estuviera dispuesto a sacrificarse por Luke y sus amigos, y que ahora Warba podría formar parte de la rebelión. Después de este número la serie volverá a empezar, pero será después de los eventos del episodio 5, a manos de Charles Soul. Tengo muchas ganas de ver qué nos tiene preparado. Doctora Aphra Volvemos una vez más con una de mis personajes favoritos. Aphra consigue evitar que torturen a su padre y que coopere con el imperio para revelar la base de los rebeldes. Su padre está contento de ayudar desde que cree que los rebeldes maltratan templos antiguos, haciendo referencia al templo de Yavin. La última vez que se cruzó con un grupo de rebeldes fue en el asteroide Helix-3-EV, cerca de carga al intentar entrar a un santuario de la fuerza. Vader ordena ir al asteroide con pocos soldados, VT-1, Aphra y su padre. Pronto Aphra descubre que los rebeldes se preparan para ir a un planeta frío. Mientras tanto Vader es atormentado por un altar, usando fantasmas de su pasado hasta que lo destruye. Sabiendo que los rebeldes no se encuentran por la zona, Vader ordena volver a la nave y destruir el asteroide. Mientras el Ur-Cid va rumbo al devastador, deja la última orden a VT de acabar con uno de los arqueólogos porque solo necesita a uno. El padre obviamente está dispuesto a dar su vida por su hija, pero el transporte es atacado por el equipo de Tolvan, que viene a vengarse de Aphra. Como es costumbre, la doctora se arregla para escapar y distrae a Tolvan, quien al parecer tiene un electro tatuaje igual al de Aphra, que usa para sentir su presencia e incluso saber lo que está pensando. A todo esto, Aphra contacta con VT-1 para que salve a su padre a cambio de la ubicación de la base rebelde en Hoth, mientras distrae a Tolvan. Al huir, consigue engañar a Tolvan de que está a bordo del transporte imperial que saltó al hiperespacio, cuando en realidad estaba en la cápsula de escape. El transporte fue enviado al planeta donde dejó a Bulada para que seguramente su padre y ella se ayuden entre sí. Star Wars Adventures Chewbaga sigue peleando contra la primera orden buscando desesperadamente algo en concreto que aún acaban de revelar. Intuyo que podría tratarse de su hijo Lampawaru, pero habrá que esperar. Un dato que acabo de darme cuenta es que Beaumont Keen, el personaje que será interpretado por Dominic Monaghan en The Rise of Skywalker, aparece en este cómic. Apenas nos cuenta que sus padres lo tacharon de inútil, por lo que decidió tirar su brillante futuro para unirse a la resistencia. Y nada más por este mes. Con esto de las fiestas de Navidad, intentaré sacar antes de 2020 los resúmenes de Dark Temple y Target Vader, que no han estado mal pero tampoco me han llegado a impresionar tanto como esperaba. Pero dime, ¿qué historia te interesó más? Déjamelo saber en los comentarios. No olvides dejarme un like, suscribirte si aún no lo has hecho, seguirme en Instagram, Twitter y Facebook, visita mi página web y apoya el canal por Patreon para más contenido de Star Wars. Yo soy Skynubi y nos vemos en el próximo video. May the Force be with you, always. No olvides dejarme un like, suscribirte si aún no lo has hecho.